Yo quiero una limonada y él quiere banana y mango. ¿Cuánto te dijiste? Banana y mango, tengo banana y fresa. Saludos amigos, hoy les vamos a presentar un mercado increíble el mercado de la boquería en Barcelona. Es increíble todo lo que les vamos a presentar a ustedes que está aquí dentro, una belleza. Bueno, no se lo voy a decir con palabras, que sean las imágenes que le cuenten. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ropita Elena? ¡No hay que ir! ¡Bien! Ahora nos encontramos en el mercado de la boquería. Frutas frescas, hermosas. Vamos a observar todo lo que tenemos aquí. Pitahaya. ¡Hola! Buenas noches guapas. De todo lo que tenemos. ¡Hola! Buenas noches guapas. ¡Hola! Buenas noches guapas. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Hola ¿Quieres algo, papá? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y tanto que hay ahí? ¿Vale? 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 Saludos, amigos Nos encontramos en el mercado de la boqueira Cuantas cosas increíbles que tenemos aquí en este mercado Con la que apuntamos muchísima comida Hola 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 ¿Vale? ¿Dios? ¿Vale? ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Vale? Estas empanadas son empanadas pero parecen como toallas envueltas ¡Muchas gracias! ¿Cuánto chocolate? No, 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 no. Estoy grabando todo aquí. Buenas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.